¡Feliz Año Nuevo! ¡Te desea Boomerang! ¡Esto es La Pantera Rosa por Boomerang! ¡Volveremos con La Pantera Rosa por Boomerang! ¡Mariposa! ¡Samblilla! ¡Nino! ¡Feliz! ¡Qué perdí! ¡Ya sé quién es! ¡Traje Danolino y cucharitas para que sigamos haciendo rino helados! ¡Llega el verano y llega el rino helado! ¡Divertite haciendo helado con Danolino! ¡Con 20 cucharitas distintas para coleccionar y hacer los mejores dibujos! ¡Con Danolino, vos haces tu helado! ¡Pato! ¡Llegaron los chicos! ¡Guau! ¡Qué bonito! Así de fácil es la nueva promo de Mirinda. Detrás de todas las etiquetas de Mirinda, hay un tatú de la nueva película de Disney, Chicken Little. Sacá el tatú detrás de las etiquetas, frotalo, despegalo y reviví todas las aventuras de la película. Podés pegarlo donde quieras. Mirinda, viví tu imaginación. Ahora en los envases y los sachets de Crecer, además de encontrar todas las vitaminas, el calcio y las proteínas de la leche, vas a encontrar a Chicken Little y a sus amigos para recortar y coleccionar. ¡Hacete vos también fanático de Crecer Chicken Little! Pedro, Vilma, Pablo y Betty son los mismos que cuando eran niños. Pero eran más bajitos y tenían más tiempo para jugar. Pero igual es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Gapacú! No te pierdas los pequeños pica piedras de lunes a viernes en Boomerang. ¡Gapacú! 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 Johnny White, de lunes a viernes por Boomerang de Cartoon Network. A ver, amiguitos, súbanse a la carreta y vengan al Rodeo Cartoon de Hanna Barbera. Está lleno de todos sus personajes favoritos. Desde caninos azules, hasta gorilas en patines. Desde Dixie y Dixie, hasta Pierno Boyuna y Patán. Aquí los tenemos a todos. ¡Ajua! El Rodeo Cartoon de Hanna Barbera, lunes a viernes en Boomerang. Todos recordamos lo que se siente ser chico. Toda esa energía. Pero luego todos nos volvemos un poco lentos cuando envejecemos, ¿no es así? Bueno, casi todos. No te pierdas los pequeños Tommy Jerry. De lunes a viernes por Boomerang. ¿A los cartoons les gusta ir al cine? ¡Claro que sí! Y Cineboom tiene todas sus películas favoritas. Y a veces ellos también son las estrellas. Así que si te gustan las películas y te gusta tu sofá, Cineboom te va a encantar. No te pierdas nuestra presentación de lunes a viernes en Boomerang. El rosa está de moda. No te pierdas la pantera rosa. Hoy por Boomerang. No te pierdas la pantera. No ayudando a una generación, ni a salir de sport, pobre. Lección número dos del Campamento del Aslo. ¿Cómo conseguir agua? Ya. Guata, 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 tienen un poco de agua. Mineral o natural. El Campamento del Aslo. El viernes a las 19, sábado a las 10 y domingo a las 18 por Cartoon Network. Tres amigas, un auto, una ruta, un viaje en búsqueda de la felicidad. Ellas van a escribir su diario de un verano inolvidable y vos podés escribir el tuyo. Diario de un verano intense. El verano te despeina y eso te queda muy bien. El viernes a las 19, sábado a las 19, sábado a las 19, sábado a las 19. ¡Estamos pronto! Johnny Cuent, de lunes a viernes, por Coomerang de Cartoon Network. ¡Gracias, Jake! ¡A la tarde! Modalidad de vuelo, Tracy. ¡Estás casado, cazador! Tracy, ¿tienes algo en tu mochila que pueda congelar a Frankie? ¡Cazador, cazador, 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 lunes a viernes, y por Coomerang! Ahora, Boomerang es el único lugar por cable lo que puedes ver a la familia real del futuro. Los Supersónicos Lunes a Viernes en Boomerang En Enero, por TNT Sueños de Amor Entrega de los Screen Actors Guild Awards Espíritu Salvaje OSFest, décimo aniversario En Enero, por TNT Estamos de vuelta con la Pantera Rosa Por Boomerang Esto fue la Pantera Rosa Por Boomerang Por Boomerang Por Boomerang Por Boomerang